encuesta guarumo sobre precandidatos a la presidencia de 2026 hay preferencias noticia de y fm noticias por favor suscríbete a mi canal de youtube mg noticias y activa la campanita para recibir la última información con el presidente gustavo vetro cumpliendo dos años en su cargo se calientan los motores para la campaña por la presidencia de colombia 2026 en su más reciente encuesta al respecto guarumo midió la intención de voto para el año 2026 como falta bastante para las nuevas elecciones a uno y no menos en firme algunos han manifestado su interés en buscar una candidatura otros fueron incluidos por haber sido candidatos en el pasado o por los rumores que corren en los medios políticos intención de voto para la presidencia de colombia 2026 cuando le preguntaron a los encuestados por los nombres que le acabo de leer como posibles candidatos a la presidencia de 2026 usted por cuál votaría estos se inclinaron más por cinco personas en primer lugar por vicky avila seguía de sergio pajardo claudia lópez maria fernanda cabal y gustavo bolívar la firma guarumo dividió en cuatro grupos los posibles escenarios de candidatos a la presidencia de colombia 2026 la intención de voto para 2026 por grupos fue así el grupo uno que reunió a candidatos de izquierda la senadora del pacto histórico maría fosentizado lideró con 8% seguía por el director del departamento de prosperidad social dependencia gustavo bolívar con 7,6% la vicepresidente francia márquez con 5,6% el destalcalde de medellín daniel puntero 5% y base vea 3,5% camila y romero 2,6% y el canciller luis gilberto murillo con 2,5% el grupo 2 junto a candidatos en su mayoría decente es liderado por el ex gobernador de antioquia sergio pajardo con 18,9% las alcaldes de bogotá claudia lópez 14,2% el senador juan manuel garán 6,5% y el congresista flota perlán de 6,3% en su mayoría los posibles candidatos de este grupo han tenido alianzas en el pasado también se incluyeron en este listado el ministro de salud y educación alejandro gaviria y el ex director del DANE y actual concejal de bogotá juan daliel oviedo en 2022 por ejemplo pajardo y gaviria buscaron sin éxito capitalizar el sentimiento centrista a los colombianos en las elecciones de ese año un común denominador del grupo 3 de la encuesta de guarumo sobre la intención de voto para 2026 es que los incluidos son expulsorarios el grupo es liderado por el ex vicepresidente germán valga llenas 11,6% el ex alcalde de bogotá enrique peñalosa 7,2% la ex gobernadora del atlántico del san hoguera con el 7,2% y juan filuaga con 1,8% el último grupo reúne a los que sería posibles candidatos pero aún no ha manifestado de lleno que busquen la presidencia de colombia midiendo la intención de voto para 2026 este grupo es liderado por la directora de la revista semana quien nunca ha participado en política electoral vicky ávila 16,1% seguida por la senadora maría fernanda cabal con el 8,9% y la senadora panoma valencia con el 3,3% segunda vuelta presidencial guarumo también planteó la intención de voto para 2026 en una virtual segunda vuelta para ello propuso varios escenarios en los que en su mayoría vicky ávila de joe bajarro y claudia lópez lidera si las dos se enfrentaran quedaría lópez con 24,7% en los votos y davila con el 28,6% 29% señaló que no votaría por ninguna de las dos en un mano a mano de pajarro y davila el primero capitaliza el 28,5% en la intención de voto frente al 27,1 de vicky ávila también se impone pajarro y me hice con lópez con una intención de 27,6% frente a 18,7% contra maría fosé pizarro candidata izquierda sobre la que se consultó en segunda vuelta los tres le ganarían davila se impondría 30,5% frente a 15,9% lópez con 26,3% frente a 13,8% y pajarro 31,4% frente al 13,7% qué opinan de esta encuesta de guanú por favor dejar sus comentarios no olviden suscribirse a mi canal activar la campanita para las últimas noticias y apoyar con esta noble cáncer dando super tags muchas gracias